A ver, Lorena, ¿terminaste? Sí, toma. A ver. Muy bien. Decime, Lorena, ¿cuál sos vos? Esta, la más grande. Ah, sí. ¿Y con quién estás? Estoy con Dani, que es mi amor, mi cómplice, todo. Y en la calle, que te la agarro. ¿Este es tu papá? No, este es Lorenzo, que es el novio de mi mamá, que viene todos los días. Mi papá es este chiquitito que lo dibujé acá porque no tenía más lugar en el bebé. Y decime, ¿qué es esto que dibujaste? Ay, ¿no te das cuenta qué es eso? No. ¿Esto que nunca te viste sin calfrancilla frente al espejo? ¿Esto es eso? Bueno, muy bien. Vamos a dejar de lado por un momento el dibujo y vamos a conversar los cuatro. ¿Vos sabés por qué vinieron a verme? Nosotros vinimos todos juntos porque es mucho más barato la terapia de la familia que la terapia individual de cada uno con lo que cobran los igualistas. Nena, a mamita no le gusta que hables así, querida. Ay, no empiece con que a mamita no le gusta. Ve, doctor, ella habla de la mamita como si fuera otra. Me tiene sumida en una duda. Soy adoptada, entonces. Seguramente que a mí me robaron. Yo estaba en la nursería, en la camita. Le cambiaron el nombre a la cuna y te viene una enfermera. Me vendieron. Salieron a la calle y me compraron. Ustedes me compraron. Nena, ¿te callás la boca? Ve, doctor. No, 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 no me digas, no me digas. Bueno, a ver, pues... Me persigue, mi mamá no me deja hablar, es una castradora. Yo a veces pienso, yo no habré nacido varón y ella de tan castradora que era me la cortó, doctor. ¿Qué te parece, Lorena, si escuchamos un poco a ver qué dicen tus padres? Bueno, habla vos. Bueno, cómo no, querido. Bueno, fíjese, doctor, que yo siempre fui partidaria de esta terapia familiar, ¿me comprende? Doctor, ¿ese es un vidrio espejado o es un espejo de verdad? ¿A dónde? ¿Se ve del otro lado? Sí. Hay gente ahí atrás que nos está espiando, ma. Claro. ¿Quién está ahí atrás? ¿Quiénes son? Bueno, mirá. No, ¿por qué no los puedo ver? ¡Eh! ¿Quién está ahí atrás? Ahí están mis colaboradores. ¡Salgan de ahí adentro! Están todos mis colaboradores que observan lo que ocurre en la sesión y después me lo transmiten todo por teléfono. Ay, me parece que veo uno ahí. Porque a mí me daba vueltas y vueltas y vueltas en la cabeza, mi compañero. ¿Usted cómo sabe que hay alguien ahí atrás, doctor? Capaz que se pudrieron. Se deben haber aburrido con la estupidez que nosotros estamos... ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien adentro o no hay alguien adentro? ¿Quiénes saber si hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? Por favor. ¡Hay nadie! Haga a sonar el teléfono. A ver, a no sonar el teléfono. Si son guapos, hace sonar el... Escucha. ¡Sonó el teléfono! ¿Conforme? Están ahí adentro. ¿Por qué no los podemos ver? Doctor, ¿por qué no los podemos ver? Bueno, porque... ¡No, no, no, no! ¡Pero déjase que, por favor, que callan la boca! ¡Dejame hablar, Lorena! ¡Tengo miedo, mamá! ¿Quién está ahí adentro? ¿Eh? Bueno, y a ver... No, no, no nos podemos quedar callados, mamá. ¿No te das cuenta que lo peor que podés hacer es quedarte callado delante de un psicoanalista? Todo lo que digas podés hacer es adentro. ¿Sabés las porquerías que van a decir él y los que están ahí atrás van a decirle ustedes dos? ¡Callate, Lorena! No me grites, porque vos no sos mi padre. ¿Qué? Ah, qué susto, ¿eh? Cui, cuí, cuí, cuí. Bueno, a ver... ¿Cuándo decidieron venir a la terapia? Y bueno, eso es lo que le quería decir, doctor. Nosotros tenemos pensado esto desde hace muchísimo tiempo, pero recién ahora hemos sentido la urgencia de hacer esta terapia familiar, ¿me comprende? ¿Y cuál cree usted que fue el detonante, no? ¿Qué? Venimos por ello, doctor. La nena se empezó a orinar en la cama como una bebita. ¡Mentira, mentira, doctor! ¡No fui yo! ¡Fue el pirulo, mi oso, que vino a la cama caminando! No, 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 chiquita, no, los muñequitos no se hacen, pichiquita. Bueno, yo creo que debe ser el frío, porque a mí también de vez en cuando se me escapa un chorrito, obvio. ¿No sabe lo que somos? Sos un puerco y sos un ignorante. Porque a vos te parece que es natural que una niña a su edad moje la cama. ¿Qué tiene, ma? ¿Vos una vez en las montañas rusas en el Litalpán no te hiciste caca del miedo? Bueno, pero querida, eso fue distinto. ¡Claro que es distinto! Es mejor hacerse piz que caca. Mirá, si ya te cagará la cama todos los días. Si sabías que este era el tema de conversación, venía en ayunas. Disculpame. ¿Hola? Sí. Ajá, muy bien. Se lo voy a comunicar. Muy bien. ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? Mis colaboradores. ¿Qué dicen? Acaban de decirme que a través de lo que sucedió acá en la terapia, la patología de la nena, para lo que sirve, es para juntarlos a ustedes aquí en la terapia. En realidad, lo que ella quiere es unirlos. Y la estrategia es orinarse. No, tarado, nada que ver. Está todo mal, no entendieron nada. Yo lo único que quiero es tener un padre como Arturo Puig. Y quiero tener una madre como Silvia Montanari. ¿Por qué yo no tengo una familia de diez? Bueno, vamos llegando al final de la sesión. Ay, vámonos. Lo que yo quisiera decirle, como a modo de ilustración, es que este tipo de conductas es una lectura más psicoanalítica que sistemática, ¿no? En realidad obedece a una etapa de cambios, de sentir nuevas cosas. No nos podemos olvidar de que la nena está próxima a la adolescencia, al desarrollo. Claro. Yo sé lo que el notar quiere decir. Que me van a crecer las tetitas, te gusto. Sacó el tema de las tetas porque te gusto. Igual que Lorenzo, no hablo de mi mamá, que siempre dice que lo excito mucho y me mira la bombacha. Lo excité, doctor, lo excité, mamá, lo excité, mamá. No, no, momentito. Esto lo hizo para hacer... Lo hiciste para hacer que la quede a Lorenzo. Por lo que la nena contó, la que no molesta es tu amiguito. Ah, sí. Ahora, yo pregunto una cosa. ¿Ustedes dos se han puesto de acuerdo para hacerme quedar como una idiota delante del psicólogo? No, mamá, qué idiota. Vos sos mucho más que eso, mamá. Mirá, Lorena, callate y no te hagas la viva, ¿eh? Pero no te mandes la parte que no mirabas embobada. ¿Te crees que no me di cuenta? Quisiste levantártelo durante toda la tarde. Yo vi, yo vi, yo vi, yo vi delante, mío, que soy tu propia hija. Pero vos sabés que yo no puedo creer que vos tengas una mente tan retorcida. Yo lo miraba con la atención que se merece un profesional, nada más. ¿Qué profesional? Pero ese tipo es un degenerado, ¿no viste las cosas que decías? ¿Qué? Por favor. Sí, además cuando salimos, si no se dieron cuenta, me tocó la cola. Lorena, no es verdad. Es verdad, es un degenerado. Yo no quiero ir más, no quiero ir más a ese hombre. Ese hombre lo va a terminar violando al final. ¡Basta, Lorena! Yo voy, 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 yo voy. ¿Quién es? Hola. Ay, Lorenzo. ¿Qué tal? ¿Cómo te quiero, Lorenzo? ¿Qué me traje? ¿Qué me compró? No, no, no. No te traje nada. No se puede venir a esta casa con las manos vacías. Eso es un desgraciado. ¿Por qué? Ma, vos tenés razón. Los hombres al final nos usan y después nos abandonan como un trapo de piso. Pero no, no, no te pongas así. Después te llevo a dar una vuelta en auto, ¿quiere? Ahora, vamos ahora que le vamos a dar una vuelta en auto. Sí, sí, así voy y te rompo los dientes. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vení que te lo cuento en el asiento de atrás. ¿Qué pasó? Vení. Hola, Dani. Soy yo. ¿Venís? Sí, tengo un video. Tengo un video que se llama Armado hasta los dientes. No, no es de aventuras. No, es porno. ¿Sabés qué trabaja? El negro grandote. Es el guatuzi que hizo la película Entre pitos y flautas. No. Oye, Bermud, traelo vos porque la botella que yo tenía se la tomó toda mi mamá. Bueno, te espero, ¿eh? Chao. Trin, 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 trin. Come on, no. We've got nothing.